Bienvenidos. Bienvenidos a todos los que nos acompañan esta tarde. Es un placer reunirnos con ustedes en esta nueva oportunidad. Les habla Natalia Carruego, directora de Interoncology. Y en nombre del Instituto Sunino e Interoncology le damos una cálida bienvenida y agradecemos que nos sigan acompañando en esta serie de webinars que tenemos programados durante los próximos jueves con el objetivo de acercar contenido de calidad a los profesionales que hoy nos acompañan de más de 18 países. En el día de hoy ustedes asisten al webinar titulado Radioterapia Volumétrica en Cáncer de Mama, Experiencia Institucional. Nos acompañan en esta oportunidad para dictar este webinar cuatro profesionales en la materia. Ellos son la doctora Silvia Sunino, doctora Patricia Murina, doctor Daniel Venencia y la bioingeniera María José Almada. Les comunico que ustedes los participantes tendrán la oportunidad de realizar preguntas al terminar la presentación de cada uno de los profesores. Para ello deberán enviar esas preguntas vía el chat que aparece en sus pantallas. Además, para su información, este seminario está siendo grabado y podrá ser difundido y compartido con fines educativos únicamente. También tendrán ustedes la opción de votar en vivo en el día de hoy. Estas votaciones están relacionadas con las ponencias de los panelistas y discutiremos los resultados una vez finalizadas las mismas. Vamos entonces a dar comienzo al webinar del día de hoy. Es un placer para mí presentarles a la doctora Silvia Sunino, doctora en Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, especialista en radioterapia oncológica y directora del Instituto Sunino. Asimismo, presidente de la Fundación Maricurí en Córdoba, Argentina. Bienvenida, mi estimada doctora. Les deseo su turno de palabra. La escuchamos muy atentos. Ya está. En primer lugar, buenas tardes y muchas gracias a todos por acompañarnos en esta actividad educativa. Vamos a tratar de ser muy didácticos y de mostrar exactamente lo que nosotros hacemos. A modo de introducción, recordemos cuáles son los objetivos de la radioterapia en cáncer de mama. Aumentar el control local, disminuir tasa de mortalidad y aumentar sobrevida global. Pero también tenemos que preservar la calidad de vida con disminuir toxicidad, radioterapia corta, eficiente y eficaz, o sea, hipofresionamiento moderado y extremo en cinco fracciones, como se ha publicado recientemente desde Inglaterra. Sin embargo, eso está todavía muy fresquito. Desarrollar nuevos conceptos y técnicas para volúmenes blancos, mama, ganglios y reconstrucción mamaria. El efecto probado de la radioterapia como parte del tratamiento conservador y post-mastectomía lo podemos extraer de múltiples ensayos randomizados y meta-análisis, de los cuales voy a recordar dos que me parecen lo más importante, que son los meta-análisis de OSPOR, el de 2011 para el tratamiento conservador de cáncer de mama, donde podemos ver claramente que pacientes irradiadas después de cirugía conservadora versus no irradiadas tienen mejor control local y menor tasa de mortalidad. Tanto para ganglios negativos como para ganglios positivos. Cuando tienen ganglios positivos se les ha irradiado a esta paciente, la mayoría de las pacientes, también las regiones ganglionares. En el meta-análisis de radioterapia por mastectomía publicado en 2014, podemos ver que cuando las mujeres tenían ganglio negativo después de una mastectomía, la radioterapia no agregó ningún beneficio ni en control local regional, ni en tasa de mortalidad. Sin embargo, cuando las mujeres tenían ganglios positivos, es francamente significativa la diferencia entre pacientes que recibieron irradiación por operatoria a las que no las recibieron. También lo podemos ver en tasas de mortalidad que descendieron en las pacientes que se irradiaron. A 20 años de seguimiento, podemos ver que la diferencia entre 1 a 3 ganglios y más de 4 ganglios, tema muy discutido en todo el mundo, especialmente por la escuela americana, que optó por dar radioterapia a ganglionar solamente en mujeres con más de 4 ganglios, y lamentablemente se equivocaron. ¿Por qué? De acuerdo a este metaanálisis con miles de pacientes, las mujeres que no recibieron radioterapia con 1 a 3 ganglios tuvieron menos control local y mayor tasa de mortalidad. Las curvas son comparables, estadísticamente comparables, las mayores de 4 ganglios, de manera que 1 a 3 ganglios es indicación de radioterapia. Pero cuidado que a la luz de la medicina actual, lo que llamamos medicina personalizada, basada en la ciencia, no en el propio criterio médico, la extensión de los volúmenes irradiados no son para todas las pacientes lo mismo. Tanto radioterapia conservadora, apomastectomía o aposneadyuvancia, tenemos en cuenta la irradiación de regiones ganglionares en función no solo de los ganglios positivos o negativos, sino también de factores importantes como los histoquímicos, estudios moleculares y genéticos, grado nuclear, localización, tamaño del tumor, estado ganglional, previo a neoadyuvancia y tratamientos sistémicos modernos. Necesitamos los radiooncólogos actualizar criterios y cambiar técnicas y fraccionamientos en radioterapia. La radioterapia corta tiene fundamentos muy fuertes. En primer lugar, algo del orden de la logística. En Estados Unidos se ha comprobado que cada vez más mujeres reciben cirugía conservadora y cada vez menos reciben radioterapia. ¿Qué podemos esperar? De acuerdo a lo que vimos en los metanálisis, que si declina el número de mujeres que reciben irradiación como parte del tratamiento conservador, vamos a tener aumento de suciedad local y seguramente menor sobrevida. En búsqueda de soluciones cortas y eficientes para todas las edades, cualquier condición socioeconómica, costo-efectividad para el seguro de salud y la institución prestadora, distancia donde vive el paciente, de alojamiento en otra ciudad, lo que significa soporte familiar, ausencia de su trabajo y actividad social. ¿Cómo definimos al hipofresionamiento? Es una dosis diaria mayor a 2G, con una dosis total menor y una dosis biológica equivalente a un esquema convencional. El tiempo total es reducido comparando esquemas cortos. Resultado de los ensayos clínicos, 3 semanas igual eficacia y toxicidad versus 5 a 6 semanas. La experiencia institucional, nosotros hicimos nuestra curva de aprendizaje, que es mayor a 10 años, con seguimiento clínico. Comenzamos bajando de 6 como 5 semanas a 5 semanas, de 4 semanas a 3 semanas y actualmente en seleccionadas pacientes en 5 días, de esto va a hablar la doctora Murina. Estos son múltiples ensayos randomizados comparando 3 semanas o 4 semanas versus el convencional de 2G por día, de los cuales voy a marcar solamente 3, que son los más conocidos, que todos ustedes conocen. Huila, publicado en el 2002, y el Star B, publicados en el 2013-2008. Estos ensayos mostraron claramente, algunos ya tienen más de 15 años de seguimiento, que no hay ninguna diferencia estadísticamente significativa entre tratamiento corto y tratamiento largo. Hay un meta-análisis de todos los ensayos randomizados publicados y en este meta-análisis podemos ver que el hipofraccionamiento con cualquiera de estos esquemas de dosis diarias, 2,5 a 3, 3 a 3, 3, 5 a 6,5, versus convencional 2G a 50G, no se encontró ninguna diferencia estadísticamente significativa, ni en control local, ni en metástasis de distancia, ni en sobrevida libre de enfermedad, ni en sobrevida global. Es lo mismo. Llamativamente, la tosiciada aguda y tardía es menor en el hipofraccionamiento. Nadie sabe por qué. El último ensayo publicado de 5 fracciones versus 3 semanas está publicado en abril de 2020 en Lancet, el ensayo inglés del Pass Forward que todos ustedes han escuchado hablar reiteradamente, y en este ensayo también se muestran ventajas para tratamientos ultracortos, de esto va a hablar la doctora Patricia Morita. Ahora, ¿qué pasa con los ganglios regionales? Porque claro, el hipofraccionamiento del mama está muy probado, para ganglios no tanto, sin embargo, primer concepto, ganglios regionales basados en volúmenes, no en amplios campos. Hay varios ensayos publicados, estos son los tres que yo traje, en el primero solamente voy a marcar, que está tomado de un ensayo del Star A y del Star B, donde el 21% de pacientes de estos ensayos se les irradió los ganglios, y cuando hicieron la evaluación no encontraron ninguna toxicidad mayor y el control local fue lo mismo. En nuestra experiencia, no hemos observado mayor toxicidad cuando se irradiaron las regiones ganglionares con igual fraccionamiento que el volumen mamario, ya sea en 16 o 20 fracciones. La pregunta a pensar y responder es, ¿debemos irradiar todo el volumen mamario a la misma dosis? El objetivo de no irradiar todo el volumen mamario a la misma dosis, sería mantener igual control local y disminuir toxicidad en los tejidos blandos. Podemos analizar evidencia de diseminación celular en la proximidad del lecho tumoral, porque no encontré ningún ensayo que haya probado volumen total versus disminución gradual de la dosis. Entonces, nos vamos a referir a la evidencia indirecta. Tenemos como primera presentación un trabajo muy antiguo de Holland, del año 85. Él hizo un estudio en mastectomías y haciendo múltiples cortes en las mastectomías de mujeres que podrían haber sido tratadas de forma conservadora, encontró lo siguiente que me parece interesante. Que dependiendo del tamaño del tumor, él la encontró, pero sería para nosotros la probabilidad de tener focos a distancia. En tumores menores a 2 centímetros versus mayores a 5 centímetros, hay una diferencia importante de probabilidades focos tumorales a distancia del lecho quirúrgico. Pero, ¿qué pasa hoy? Que la tecnología mejoró. Entonces, la tecnología de imágenes y el screening permiten el diagnóstico subclínico de la enfermedad en muchas pacientes. Nuevos estudios de patología demostraron baja probabilidad de extensión microscópica a más de un centímetro desde el sitio del tumor índex. Tenemos muchos estudios para ver esto. no solamente la mamografía de alta resolución, sino también tenemos resonancia magnética. Entonces, podemos saber si la paciente tiene multifocalidad o multicentricidad o no la tiene. Los resultados de APBI demostraron en pacientes de bajo riesgo que la irradiación parcial es segura. Teniendo en cuenta nuevos diagnósticos, podemos pensar que la probabilidad de foco tumoral microscópico fuera del índex es muy baja o nula. Bajo esta hipótesis, podemos proponer disminuir la dosis desde el lecho tumoral a la periperia. Objetivo, disminuir dosis en los tejidos sanos cercanos, o sea, la misma, la mama y otros tejidos. En nuestro estudio preliminar, se dividió el volumen mamario en tres subvolúmenes basados en IMRT. SIP, simultáneo integrado BUS, en el lecho tumoral. Otro volumen de menor dosis proximal al lecho tumoral y otro aún de mucho menor dosis distal al lecho tumoral periférico. Disminución gradual de la dosis desde el lecho tumoral hacia la periperia. En nuestro primer estudio lo hicimos con intensidad modulada simplificada. Hicimos un estudio dosimétrico de subvolúmenes con irradiación en cinco semanas, con BUS concomitante, con un ECU de dos GREI equivalente a tratamiento convencional en el BUS. Fueron 31 pacientes T1, T2, N0, edad media, 60 años, ingresadas entre mayo y julio de 2013 y este estudio fue publicado en 2015. Esta es la publicación de lo cual quiero destacar lo siguiente. El 95% para el PTB-CIP, PTB-Proximal y PTB-Dictal resultó 62,6% con este rango para el PTB-CIP, 49,3% para el PTB-Proximal y 45,5% para el PTB-Dictal. Estas son dosis equivalentes, o sea, 49,3% casi 50 GREI y esto es la dosis equivalente a un tratamiento convencional. ¿Qué es lo que logramos? Una disminución gradual de la dosis desde el lecho tumoral hasta la periferia al PTB-Proximal 21% menos y al PTB-Dictal 27% menos. No lo hemos probado en la clínica porque no hicimos un estudio comparativo pero podemos esperar menor toxicidad. Para ese estudio y en adelante siempre nos guiamos por el mismo criterio, dividimos las mamas, los tamaños de mamas en pequeñas, medias y grandes de acuerdo a los centímetros cúbicos del planificador. Entonces, si nosotros tenemos una mama que tiene un promedio de 295 o 295 CC es pequeña. una mediana sería 600 y pico de CC y una grande 800 o más hasta 1000 CC. Entonces, ¿qué es importante de acá? Que el CIP, el proximal y el Dictal tienen que ser proporcionales al volumen total de la mama. No es que cada uno dibuja lo que quiere sino que hay que sacar una proporción. Patricia después les va a mostrar la técnica de esto. Y acá podemos ver en esta imagen este es el volumen del lecho tumoral boost, CIP, si estamos hablando entre sea modulada CIP, este sería el volumen proximal, o sea, estamos abarcando lo que probablemente podría tener alguna célula que no la vemos en ningún estudio y esto es 50 de ley equivalente y esto es casi 65 de ley equivalente y esto es menos dosis. Bueno, tecnología, 200 tejidos sanos, toxicidad y calidad de vida. En 2005, o sea, hace mucho tiempo, estamos en 2020, se presentó este trabajo, se publicó este trabajo sobre 300.000 mujeres de la data del CER. Y a mí me parece interesante ver esto porque se ve la relación directa entre tecnología, tiempos y efectos. Cuando esto del año 73 y 82 con una tecnología muy básica, tenemos una mortalidad cardíaca muy alta y esto se probó, se publicó, CUSI publicó el meta-análisis en 1987 donde prueba que las mujeres con mastectomía que fueron irradiadas se murieron de impacto miocardio de 15 años más que las mujeres con cáncer, o sea, que parecía que la red de terapia no servía, lástima. Después mejoró todo entre los años 83 y 92 en Estados Unidos y estos cuadraditos que se ven acá del meta-análisis se acercan más a la línea media, menos muertes por enfermedad cardiovascular. Y después con tecnología un poco mejor, bueno, ya tenemos mucho menor mortalidad y hoy con la tecnología que tenemos no la deberíamos tener. También se observó la incidencia de cáncer de pulmón de acuerdo a los periodos de tiempo. En estos años antiguos la incidencia de cáncer de pulmón homolateral por la irradiación de la mama era muy alta y después fue mejorando con la mejoría de la tecnología hoy no la deberíamos tener. De tosis ideacardíaca voy a mostrar un solo trabajo a pesar de que hay decenas de trabajos publicados pero el de Sala Derby que tiene algunas críticas pero está realizado y analizado en miles de pacientes demuestra que el incremento de un grey en el corazón aumenta el 7% de probabilidades de enfermedad cardiovascular esto es muy importante un grey es muy importante y esto no solamente se ve a 20 años se ve también hasta antes de los 4 años con un porcentaje importante de problemas cardiovasculares por la irradiación cuando hacemos el cálculo de la dosis que recibe el corazón deberíamos usar un alfabeta bajo de 1,5 pero claro acá de nuevo depende del volumen de corazón irradiado y no de la dosis por fracción o el tiempo total de tratamiento el hipofraccionamiento no tiene nada que ver porque hagan un tratamiento largo no van a disminuir la dosis en el corazón el estar A y el estar B lo demuestran y en la serie con aumento de infarto de miocardio y ACB la dosis por fracción no resultó factor independiente en la regresión de COX ¿qué pasa con el preso brachial que tanto problema nos causó en el pasado? con el hipofraccionamiento nada ¿por qué? si nosotros tomamos el nivel de alfabeta que a ustedes les guste más que está publicado todo esto en la literatura nunca vamos a pasar una dosis equivalente en el preso brachial mayor a 50 gray y ya se conoce que la dosis que el preso brachial se altera se produce el preso batía por arriba de los 50 gray otro detalle técnico nosotros antes radiamos mucha cantidad de preso blachial el borde superior del campo de suplata vicular cuando usábamos campo y no volúmenes eso va a mostrarlo bien la doctora Murina era muy alto ahora de acuerdo a las nuevas guías de la ORTC el borde superior del volumen supraclavicular está a nivel de la unión de la clavícula con la primera costilla por lo tanto lo que se irra de desplejo es bastante menos que antes ¿qué pasa con el sistema linfático? bueno la ORTC en el amaros demostró que la linfadenectomía provocaba más edema que la radioterapia auxiliar esto era con un esquema de tratamiento convencional pero no tenemos por qué tener linfedema con un esquema ir adiando los ganglios o axilares o supraclaviculares con un hipofresionamiento porque las dosis son equivalentes nuestra experiencia institucional en hipofresionamiento primero voy a contarles que en nuestra institución el 50% de los pacientes con cáncer son con cáncer de mama de manera que tenemos un ingreso anual de alrededor de 800 pacientes nuevas mujeres con cáncer de mama hombres tenemos tan poco como toda la literatura o sea dos por cada mil cáncer de mama tenemos experiencia en dos tipos de hipofresionamiento 16 fracciones más de 1200 pacientes 20 fracciones más de 2200 pacientes bueno estas son las constraints o las dosis de restricción que nosotros usamos para los volúmenes y para los órganos arriesgo no lo voy a decir uno por uno porque están ahí quedan las pueden copiar si les interesa lo único que sí voy a remarcar que nosotros siempre hacemos boost y que la dosis del boost es equivalente a la de un tratamiento convencional cualquiera sea el hipofresionamiento que usemos y que la dosis en el volumen proximal es casi cercana equivalente casi cercana a 50 grade y la dosis distal es mucho más baja para que no tengamos complicaciones acá tienen todas las constrendes de tejidos normales y ustedes las pueden tomar después no irradiamos todo perdón no dibujamos todo el corazón sino el ventrículo izquierdo de esto también va a hablar Patricia cuando irradiamos el volumen mamario más las regiones ganglionares esto es en 16 fracciones también estas son nuestras dosis de volumen blanco de prescripción y el EQD2 y estas son las dosis que constreen en los tejidos normales para cada uno de los órganos lo dejo a ustedes si a alguno le interesa bien en 20 fracciones analizamos 268 pacientes de más de 1000 mujeres menores de 60 años hasta hace poco tiempo a menores de 60 años le hacemos 20 fracciones y a mayores 16 no me pregunten por qué porque fue totalmente arbitrario y estas pacientes ingresaron en este periodo de tiempo con un seguimiento medio de 17,8 meses que para cáncer de mama si vamos a evaluar control local y sobrevida es muy poco pero para toxicidad está bien que es lo que vamos a evaluar acá conservador 213 pacientes radioterapia con matectomía 55 pacientes toxicidad aguda que observamos en las 268 pacientes evaluamos epidermitis edema dolor disfagia estas pacientes tienen un seguimiento nuestro muy cercano de manera que los datos son absolutamente reales en el tratamiento conservador si ustedes ven el azul que es G0 la mayoría de los pacientes no tuvieron ninguna toxicidad aguda un 28,7 casi 29% tuvieron alguna de las toxicidades grado 1 grado 1 esto muy poquitas grado 2 o 3 y las pacientes con matectomía lo mismo la mayoría no tuvieron toxicidad y algunas tuvieron un grado 1 muy pocas grado 2 o 3 toxicidad aguda analizada por edad en el conservador menor de 50 años arriba versus mayor de 50 años abajo y ustedes ven que es exactamente lo mismo no hay diferencia por edad en matectomía menores de 50 mayores de 50 no hay diferencia por edad y casi todas eran G0 toxicidad aguda por volumen de mama porque esto también se discutió mucho si en la mama grande le hacemos convencional en la mama chica le hacemos no 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 todas hasta 400 de 6 400 700 más de 700 igual no hay diferencia estadísticamente significativa en toxicidad aguda según volumen mamario cualquier mujer con cualquier volumen puede recibir un tratamiento corto veamos qué pasa con la toxicidad tardía en estas 268 pacientes de 20 fracciones que analizamos tela inyectancia edema dolor bipaje percromía fibrosis en el tratamiento conservador la mayoría de los pacientes no tuvieran ninguna toxicidad tardía 92,9% sin toxicidad y en mastectomía igual 91,2% sin toxicidad toxicidad tardía por edad menor de conservador menor de 50 mayor de 50 mastectomía menor de 50 mayor de 50 analizamos telangiectasia edema dolor dipagia hipoclomía fibrosis ninguna diferencia por edad por volumen de mama de la angiectasia edema dolor dipagia hipoclomía 400 CC 400 a 700 más de 700 ninguna diferencia en toxicidad tardía por volumen mamario bien 16 fracciones en mujeres de 60 años como expliqué ahora todas las mujeres en nuestro servicio se tratan con 16 fracciones no tenemos más 20 fracciones excepto algunos casos con expansor que la doctora va a explicar se evaluó el resultado estético de 67 pacientes de más de mil con tratamiento conservador ingresadas en ese periodo de tiempo con un seguimiento medio de 10 meses como dije antes que es muy corto para para control pero está bien para toxicidad y nos encontramos con que el resultado estético en la mayoría de las pacientes está entre bueno y muy bueno muy poquita regular casi muy poquita malo para concluir esta presentación voy a insistir en que la radioterapia es parte obligatoria del tratamiento local y lo co-regional del cáncer de mama con pocas excepciones pero basada en medicina personalizada o sea no irradiamos todas las regiones en todas las pacientes nada más que porque tenga un cambio positivo cuidado con eso el hipofraccionamiento tiene igual resultado radioterapia convencional en todos los ensayos tanto en control local y toxicidad de acuerdo a nuestras observaciones no sería necesario prescribir igual dosis en todo el volumen mamario sin embargo faltan estudios comparativos que permitan estandarizar las mujeres contemporáneas esperan radioterapia corta segura y eficaz es necesario mejorar la calidad de radioterapia en todos los centros mejor tecnología mayor capacitación mayor organización de los equipos mejor seguimiento en el centro de radioterapia hipofraccionamiento extremo probado para PBI necesita CLIPS es una técnica radioquirúrgica es VIART al volumen total para seleccionar pacientes desarrolla la doctora Murina que continúa después de esta charla muchísimas gracias doctora Zunino por su brillante presentación si nos permite para continuar vamos a formularle dos preguntas que nos llegan de los asistentes si es tan amable sí claro la primera doctora tengo una duda sobre la guía de delimitación de la EORT han salido trabajos que indican que el borde superior es muy bajo para la relación que tiene en su patrón de recaídas anglionares y que más bien los campos anglionares deberían ser más amplios ¿qué opina al respecto? nosotros llevamos mucho tiempo con estos volúmenes lo que pasa es que sí voy a opinar algo que es importante si hablamos de campos está bien porque el campo es algo de lo cual no se debe hablar nunca más en la radioterapia moderna el campo dice yo tengo un borde superior en tal lugar pero no mira los ganglios nosotros dibujamos los ganglios la doctora Murina lo va a mostrar y entonces eso no nos va a pasar porque nuestro límite superior que yo lo puse a ese nivel por la guía precisamente puede variar en función del volumen ganglional nosotros hablamos siempre de radioterapia volumétrica por favor los campos se deben abandonar porque vienen de la época de la radioterapia 2D volúmenes si yo estoy cubriendo el volumen ganglional supracradicular no tengo por qué tener recidivas en nuestra serie no las tenemos muchas gracias doctora la siguiente pregunta cuál es su opinión en el rol de la radioterapia post-pastectomía en tumores T3 T4 ganglios negativos estamos hablando de pacientes que han recibido neoayuvancia no lo sabemos voy a dar las dos posibilidades las dos posibilidades los tumores T3 T4 normalmente al menos en nuestro equipo en nuestros varios equipos terapéuticos en combinación con oncólogos y cirujanos de mamas T3 T4 van a quimioterapia neoayuvante todas todas las pacientes no van más a una cirugía más terapia post-operatoria si nosotros tenemos una evaluación previa de ganglios axilares negativos suponiendo tengo una paciente que tiene un tumor de T4 5 centímetros o 6 centímetros también T3 T4 pero que previamente a la quimioterapia neoayuvante se le hizo un estudio de la axila ya sea por un ganglio centinela o ya sea por una resonancia magnética y ese ganglio era negativo por estudio de ecografía de resonancia o de biopsia o de centinela negativo le hacen la neoayuvancia acá nuestros cirujanos le ponen la operan y le ponen un expansor y después la mandan la derivan para la radioterapia esa paciente que tuvo previamente ganglios negativos ganglios axilares negativos irradiamos todos los ganglios menos la axila pero si la paciente tuvo previamente ganglios positivos aunque se haya negativizado con la neoayuvancia si irradiamos la axila excepto que le hayan hecho un vaciamiento axilar no? No sé si está contestada la pregunta imagino que sí doctora le están llegando muchísimas preguntas le voy a formular una más para que podamos continuar y luego realizar la votación le parece bien como usted decida le saludan desde Colombia este asistente desde Cali y comenta lo siguiente paciente RH positivo y GER2 positivo loco regionalmente avanzada que recibió tratamiento en ayudante con posterior perdón me lo puedes repetir malento paciente RH positivo y GER2 receptor hormonal positivo sí correcto que recibió tratamiento en ayudante con posterior cirugía con respuesta patológica completa en mama y ganglios irradia todas las cadenas o qué criterios toma bueno es parecido a lo que contesté hace un momento que tengan los receptores hormonales positivos es muy bueno para la paciente porque es un buen perfil inmuno esteroquímico habría que ver otros factores pero bueno hasta ahí estamos bien que haya que tenga respuesta completa a la neoayudancia hasta ahora lo que significa probablemente es que va a tener mayor control local no se sabe muy bien si tiene una influencia total en la sobrevida se está estudiando eso algunos trabajos dicen que sí pero desde ya es mejor a que si no la tiene si irradió todos los ganglios depende si la axila fue negativa previamente no hay que irradiar la axila pero si el tumor era grande y la axila es positiva previamente aunque se haya negativizado con la neoayudancia sí la irradió todos los ganglios o sea a ver resumo paciente con un perfil inmuno estoquímico favorable que ha recibido neoayudancia entiendo que el tumor era grande que ha respondido mama y ganglios respuesta completa pero los ganglios eran positivos previamente yo irradió el volumen que me quede que será de la reconstrucción más todas las cadenas ganglionales si los ganglios axilares fueron previamente negativos previo a la neoayudancia no irradió la axila pero probablemente me base en el tamaño tumoral y en la ubicación del tumor para irradiar la cadena mamá interna y la supleta vicular o sea es lo que yo marqué muy bien medicina personalizada caso a caso y ver muchos factores la inmuno estoquímica es un factor el tamaño tumoral es otro factor el grado nuclear es otro factor el 1567 es muy importante o sea por ahí también tenemos disponemos de estudios genéticos tenemos muchos factores para decidir pero en líneas generales si los ganglios fueron previamente negativos los ganglios axilares pero el tumor es grande yo puedo no irradiar la axila lo que no puedo hacer es no irradiar los otros ganglios ahora si los ganglios fueron positivos y se negativizan con la neoayudancia yo los voy a tomar como inicial como positivo de inicial y voy a irradiar los ganglios pero esto es un concepto personal y es muy discutido y cada escuelita con su maestrito y cada escuelita con su criterio nosotros en este instituto con ganglios previamente positivos negativizados por la neoayudancia si estamos irradiando los ganglios con nuestra técnica no tenemos más complicaciones por lo tanto no le podemos negar a la paciente el efecto que se demostró en los metanálisis lo que pasa es que hay que leer todos los metanálisis todos y sobre todo los de Oxford porque están hechos sobre miles de pacientes y entonces no nos podemos olvidar podemos personalizar sí olvidarnos no este es el tema muchas gracias doctora Silvia Zunino entonces para continuar vamos a presentar la votación para los participantes van a tener 30 segundos para votar la pregunta que ha dejado la doctora Zunino para todos ustedes tienen tres opciones de respuesta y solo una de ellas es la correcta paciente de 45 años carcinoma ductal infiltrante de 3 centímetros ubicado en CSE de mama derecha cirugía conservadora ganglio sentinela y disección axilar un ganglio sentinela macrometástasis y 12 ganglios de la disección axilar negativos y HQ triple negativo tenemos tres opciones y la gente está votando doctora vamos a mostrar entonces los resultados de la votación y en base a esos resultados la doctora hace la consideración y nos comenta la respuesta correcta doctora bueno veo que la mayoría ha votado por la opción que yo considero correcta o sea la mama más el bus cadena de mama interna supra en 16 fracciones perfecto el 40% no tengo que irradiar la axila porque la axila está tratada la axila está tratada con la cirugía entonces no tiene ningún sentido irradiar la axila ya tengo el tratamiento aunque tenga un ganglio sentinela con macrometástasis el ganglio sentinela puede estar en el segundo nivel pero la mayoría de ellos están en el primer nivel pero aunque tenga un ganglio tiene 12 ganglios de la disección negativos entonces esa axila ya está tratada lo que se ha demostrado el amaros demostró que radioterapia provoca menos edema que la disección pero cuidadito si nosotros sumamos disección más radioterapia vamos a tener más edema entonces yo ya tengo la axila tratada ¿qué tengo que tratar? lo que los cirujanos no pueden ver que es la cadena mamaria interna era el suprocavicular era un tumor de 3 centímetros y la paciente era triple negativo triple negativo significa que tiene mucho más posibilidades de residencia local que otros pacientes de manera que tengo que cuidarlo local muy bien para todos desde mi punto de vista para todos los que contestaron la tercera oción muchas gracias doctora gracias a todos por votar vamos a continuar con la actividad les presento ahora a la doctora Patricia Murina especialista en radioterapia oncológica del instituto Zunino en Córdoba Argentina es su turno doctora bienvenida hola ahora sí me escucha perfecto si puede recopilar por favor que no la hemos escuchado bueno buenas tardes en esta oportunidad vamos a hablar de la radioterapia volumétrica en el cáncer de mama nuestra experiencia institucional y vamos a hablar sobre la delimitación de los volúmenes de los tejidos normales del volumen mamario del lecho tumoral y de las regiones ganglionares para ello lo que primero nosotros hacemos es mediante una tomografía una simulación virtual que yo les quiero mostrar este video como es que nosotros delimitamos estos volúmenes en tomografía ¿por qué? porque es importante saber qué vamos a dibujar después dónde estaba la glándula mamaria que nosotros palpamos dónde se ven los límites de esta glándula cómo ponemos los teflones que eso nos van a ayudar a delimitar en la tomografía porque lo vamos a ver y dónde vamos a poner además otro teflón en la cicatriz del sitio del tumor de la tumorectomía tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener una relación muy fluida con el cirujano porque no todas las cicatrices están en el sitio del tumor eso ya lo vamos a ver más adelante pero teniendo en cuenta que tenemos el volumen de la glándula delimitado con un teflón y además la cicatriz de la tumorectomía nosotros podemos delimitar con mayor precisión los volúmenes en la tomografía perdón entonces para dibujar los tejidos normales ¿qué van a ser nuestros tejidos normales? los pulmones la glándula mamaria contralateral la región cardíaca izquierda la médula espinal la tráquea el esófago el hígado y el intestino en algunas pacientes por supuesto cuando dibujamos los pulmones los dibujamos en toda su extensión además dibujamos la tráquea la médula y el esófago la mama contralateral y tenemos que tener en cuenta que cuando vamos a dibujar esta región cardíaca primero dibujamos la arteria coronaria y el ventrículo izquierdo la suma de estas dos regiones de la arteria coronaria con el ventrículo izquierdo la vamos a denominar región cardíaca izquierda y esto es lo importante del volumen cardíaco por eso como explicó anteriormente la doctora Zulina no hace falta dibujar todo el corazón sino esta región cardíaca que es la que va a estar en contacto con el volumen que vamos a ir para adiar cuando hablamos de volumen mamario y de limitación del SIV que lo vamos a llamar SIV o BUS como ustedes sea la técnica que utilicen vamos a limitar la glándula mamaria la vamos a dibujar con fibra como lo vimos anteriormente vamos a colocar una guía de teflón alrededor de la mama dibujamos el sitio del SIV o del lecho tumoral colocamos esta guía de teflón envolviendo la cicatriz y hacemos la tomografía de simulación ¿cómo vamos a dibujar ese volumen mamario? ¿cómo vamos a contornearlo? bueno los límites los vamos a dar el borde posterior va a ser el borde anterior del músculo pectoral ya se lo voy a mostrar la región anterior va a ser 5 milímetros por debajo del piel y ya por las marcas radio opacas del teflón vamos a dibujar el resto de los límites interno externo superior e inferior por eso es importante colocar el teflón o unas marcas que nos puedan delimitar la glándula mamaria que hemos palpado en cuanto a qué porcentaje de cada volumen va a estar en relación al volumen total de la mama sabemos que volumen mamario proximal como lo explicamos anteriormente comprende el volumen próximo al lecho tumoral esto es alrededor del 50 al 60% del volumen mamario y el volumen mamario distal es el resto de la glándula mamaria que está alejada del lecho tumoral vamos a denominar a de masivo o lecho tumoral está entre un 5 y un 7% del volumen total de la mama como podemos ver en esta imagen delimitamos lo que es mama proximal y distal vemos un dibujo del lecho tumoral en donde la mama proximal es la glándula que está cercana a este lecho tumoral y distal toda aquella que está fuera del lecho tumoral SIP o lecho tumoral que dijimos que era entre un 5 y un 7% recordemos que con técnica MRT lo vamos a llamar SIP para los que utilizan 3D o otras técnicas BUS en general los cirujanos no colocan CLIPS entonces ¿cómo vamos a definir ese lecho quirúrgico en ausencia de CLIPS? en la mesa del tomógrafo previo a la tomografía vamos a tener una información directa del cirujano esto es porque algunos no hacen la incisión sobre el tumor vamos a evaluar dónde estaba localizado en la mamografía en la ecografía o en la resonancia si la tenemos previa a la cirugía y que en el planificador podemos llegar a observar cambios quirúrgicos en nuestra tomografía y simulación y si no nos vamos a guiar por nuestras marcas radiopacas en cicatriz es decir tenemos varios parámetros para tener en cuenta dónde vamos a localizar este BUS este BUS o SIV cuando no tenemos CLIPS podemos llegar a ver este lecho quirúrgico o estos cambios post quirúrgicos en la tomografía y cuando tenemos los CLIPS por supuesto es más simple de verificarlo y es más simple de dibujarlo y además tiene mayor precisión cuando dibujamos la pared torácica el CTB torácico corresponde con los límites del volumen mamario contralateral en la mesa del tomógrafo previo a la tomografía la paciente va a estar con los dos brazos hacia arriba localizado con los láseres en los límites superior e inferior de la mama intacta y vamos a trasladar estos límites a la pared torácica operada vamos a delimitar el interno o medial en la línea par external y el externo en la línea axilar media dibujamos con una fibra estos cuatro límites y colocamos las guías de Teflon como podemos ver en esta imagen el borde posterior va a estar en contacto con la costilla el borde anterior incluye la piel y el borde superior e inferior va a estar dibujando siguiendo las marcas radiopacas del Teflon ahora bien vamos a dibujar las regiones ganglionares para la axila nivel 1 tenemos que tener en cuenta que los límites superior está un centímetro por debajo de la cabeza humeral esto lo podemos ver en un RDR coronal de la reconstrucción de la tomografía el límite inferior va a ser el borde inferior de la cabina o la cuarta costilla el límite anterior el borde externo y posterior de los pectorales mayor y menor y el posterior va a ser el borde anterior de los músculos subescapular redondo mayor y dorsal ancho el externo va a ser el borde externo de estos músculos y el interno las costillas como podemos ver en esta imagen se puede ver el músculo subescapular redondo mayor y dorsal que delimitan la región de esta axila nivel 1 el axila nivel 2 el resumen va a ser el espacio que está entre nivel 1 y 3 que va a envolver los vasos axilares en detalle el límite anterior va a ser el borde posterior del pectoral menor el límite posterior va a ser el borde anterior de la pared torácica y el límite interno va a ser el nivel 3 y el límite externo el nivel 1 como podemos ver en esta imagen a medida que vamos dibujando se van estableciendo todos estos volúmenes el nivel 3 o el infraclavicular el borde superior va a ser el borde inferior de la clavícula que se continúa a los gámeros supraclaviculares el inferior la articulación externo clavicular el interno el borde externo de la cabeza de la clavícula el externo el borde interno del pectoral menor el anterior va a ser el borde posterior del pectoral mayor y posterior va a ser la pared torácica como podemos ver en esta imagen este que está dibujado en color rosa va a ser el nivel 3 y se van conformando todos los otros niveles el ganglio de Rotter el ganglio que es un ganglio interpectoral es el espacio entre los dos músculos pectorales a nivel del segundo espacio intercostal la región supraclavicular el borde superior es el corte de tomografía en donde se observa la aproximación de la cabeza clavicular y de la primera costilla el borde inferior va a ser el borde inferior de la cabeza de la clavícula el interno a la tiroides y la tráquea el anterior el músculo el externo clavido mastoideo y el posterior la terria carótida y el músculo escaleno como podemos ver en esta imagen es el corte superior de la región supraclavicular en donde encontramos la clavícula y la primera costilla la unión de la clavícula y la primera costilla cuando vamos a dibujar la cadena mamaria interna tenemos que recordar nosotros dibujamos hasta el borde superior de la cuarta costilla ese va a ser nuestro límite porque nosotros irradiamos hasta esa zona la región de la cadena mamaria interna el resto de la cadena mamaria interna no la irradiamos irraemos hasta la cuarta costilla esto va a tener en cuenta como dijo anteriormente la doctora donde estaba digamos una selección de pacientes para irradiación de las regiones ganglionares no tanto molecularmente como de localización del tumor el borde superior va a ser el borde inferior de la supraclavicular el borde inferior como lo dijimos anteriormente va a ser la carina o el borde superior de la cuarta costilla el borde interno va a ser el borde external el externo el límite externo del área vascular el anterior el borde anterior de los vasos y posteriormente la pleura como podemos ver en esta imagen por eso les traigo primero dibujamos en corte a corte cada nivel axial y después hacemos una reconstrucción de esta zona para ver un resumen de los dibujos de todos los dibujos que hemos hecho les voy a mostrar un video en donde a medida que uno va dibujando volumen a volumen la axila nivel 1 y 2 la región del SIF la mama proximal y la mama distal vamos conformando todos los volúmenes alrededor de la taca para aceptar los planes de tratamiento tenemos que tener en cuenta el fraccionamiento utilizado y los constraints de acuerdo al fraccionamiento esto de los constraints de acuerdo al fraccionamiento es muy importante porque los volúmenes no nos automatizan la forma en que vamos a ver los histogramas sino que cada fraccionamiento tiene su constraint entonces es importante revisarlo con una guía al lado dosis prescripta de los volúmenes blancos y los constraints para cada tejido normales la revisión de la dosimetría la hacemos por niveles de dosis y corte a corte de la tomografía y vamos a verificar luego los histogramas dosis y volumen por ejemplo como mostramos anteriormente para una aceptación de plan de una mama sola o una mama con regiones ganglionares nos va a cambiar las constraints tanto para los tejidos normales de un fraccionamiento con regiones ganglionares como de sin regiones ganglionares tenemos que tener en cuenta que cuando hacemos el SIR el EQD2 que nosotros estamos usando es de 65 grays para las dos técnicas con y sin regiones ganglionares y las regiones ganglionares cuando las irradiamos el equivalente en dosis es de 48.8 grays esto queda acá guardado así lo pueden evaluar visualizar cuando hablamos de verificación corte a corte me refiero a que vamos a poner primero un nivel de dosis y yo voy a ir evaluando y voy viendo ese nivel de dosis y me está cubriendo las áreas que yo quiero que me cubra así en la zona del bus pero para cada volumen yo tengo que evaluar un nivel de dosis diferente vamos a mostrarles ahora sobre ese BRT en cáncer de mama a modo de introducción si bien fue presentado anteriormente pero vamos a hacer un resumen simple en este trabajo que es el fast forward tuvo como objetivo identificar un esquema de cinco fracciones de radioterapia adyuvante administrada en una semana con iguales resultados en términos de control local y que es tan segura como el esquema estándar de 15 fracciones después de un tratamiento conservador para cáncer de mama en cuanto a los materiales y métodos que se utiliza en este trabajo fue un ensayo multicéntrico fase 3 reunió 97 hospitales 47 centros de radioterapia y 50 hospitales del Reino Unido con 4096 pacientes mayores de 18 años con carcinoma invasor de la mama un T1 a T3 y N0 o N1 M0 con cirugía conservadora o mastectomía y se asignó al azar 40 gray en 15 fracciones 27 gray en 5 fracciones o 26 gray en 5 fracciones se radio el volumen de toda la mama o la pared torácica el objetivo primario fue la recaída ipsilateral del tumor de la mama suponiendo una incidencia del 2% a 5 años para 40 gray redefinido como menor o igual a 1.6 para esquemas de 5 fracciones los efectos normales del tejido fueron evaluados por médicos y pacientes a partir de fotográficas reunieron estas pacientes entre noviembre del 2011 y junio del 2014 1.361 pacientes recibieron 40 gray 1.367 27 y 1.368 26 con un seguimiento medio de 71.5 meses la incidencia a 5 años de recaída local fue para los 40 gray en 15 fracciones 2.1% para 27 gray en 5 fracciones 0.3% y para 26 gray en 5 fracciones 0.7% es decir estos esquemas de 5 fracciones fueron una diferencia muy significativa versus 40 gray en 15 fracciones las evaluaciones de los pacientes con fotografías mostraron mayor riesgo de efecto tisular normal para 27 gray versus para 40 pero no para 26 por ejemplo como conclusión de este trabajo 26 gray en 5 fracciones en una semana es igual al esquema estándar de 40 gray en 15 fracciones en 3 semanas tanto para el control local y es seguro en efecto sobre los tejidos normales para radioterapia local adyuvante luego de cirugía conservadora en los estadios tempranos lo que no es claro es la técnica de radioterapia empleada en las pacientes del estudio como consideraciones de SBRT en el Instituto Sunino nuestra institución no adoptará un estándar de 5 fracciones para todas las mujeres sino que consideramos que aún falta seguimiento y madurez de los datos del estudio inglés nuestra primera experiencia fue con pacientes mayores de 80 años y actualmente estamos incluyendo pacientes mayores de 70 años cuando hacemos la simulación virtual en estas pacientes nos manejamos del mismo modo que para las pacientes no SBRT es decir colocamos una guía de teflón sobre la zona de la glándula mamaria y además colocamos esferas infrarrojas y fiduceles externos que son para el posicionamiento que vamos a ver más adelante utilizamos una bolsa de vacío que eso es para que sea más confortable para la paciente y que tenga mayor precisión en el posicionamiento hacemos la tomografía y como podemos ver estos fiduceles externos que van sobre la piel podemos verificarlos en la tomografía cuando hacemos los dibujos de la maga como hemos puesto la guía de teflón bueno no sé por qué ahí está bueno no sé por qué no se ve bueno se ven lo corte a corte digamos como puede verse el volumen de la glándula mamaria en cuanto a la sbrt nuestras dosis contra para aceptación de plan estamos usando un esquema equivalente a 48.9 gray y tenemos distintos constraints de dosis tanto para los pulmones el corazón tanto si es una mama derecha o una mama izquierda la médula espinal el pulmón derecho o izquierdo el contralateral y las mamas contralateral en cuanto a la verificación de dosis y aceptaciones de planes no sé por qué no salió saliendo no sé si ustedes lo ven desde ahí pero perdón bueno estos dibujos estas aceptaciones de planes las hacemos también colocamos un nivel de dosis y vamos recorriendo este nivel a través de toda la tomografía nuestra experiencia en SBRT en cáncer de mama tenemos incluidas 40 mujeres mayores de 80 años desde agosto de 16 a enero de 2020 que recibieron cuadrantectomía con o sin ganglio sentinela y vaciamiento gamironal muestra oxilar o ecografía oxilar tumores T1 T2 N0 receptores hormonales positivos o negativos y siempre con criterios para radioterapia del volumen mamario solo carcinoma ductal o lobulillar invasor o ductal in situ tenemos un seguimiento medio de 28.7 meses dos pacientes tuvieron cáncer de mama bilateral todas tuvieron TAC de planificación y la radioterapia del volumen mamario fue una dosis diaria de 5.65 gray a una dosis total de 28.25 gray con un EQD2 de 48.9 gray todas están libres de enfermedad al año tuvimos una recaída de ganglionar después del año en un paciente triple negativo buen resultado estético y todas refirieron confort en el tratamiento para la irradiación de la reconstrucción utilizamos 20 fracciones sin bolus porque estas pacientes van después a cirugía entonces es importante preservar también la piel y en la simulación virtual vamos a limitar el volumen de la reconstrucción mamaria el expansor va a estar dentro del volumen con la válvula con la válvula de la reconstrucción y vamos a dibujar o no las regiones ganglionares colocamos una guía de teflón igual que en el resto de las otras simulaciones y hacemos una tomografía de simulación cuando vamos a dibujar el volumen de la reconstrucción también lo hacemos corte a corte a medida que vamos dibujando podemos ver los teflones que eso nos ayuda a delimitar bien el volumen de la reconstrucción en algunas pacientes ahora les voy a mostrar para la aceptación de planes vamos a usar planes en este caso para pareto de la cica 20 fracciones con y 100 regiones ganglionares el EQD2 de la pareto de la cica va a ser 50.3 y cuando utilizamos radioterapia en la región alganar va a ser 48.8 y cuando aceptamos los planes vamos a poner un nivel de dosis y vamos a ir viendo corte a corte cómo cómo se ve cada nivel de dosis cuando sabemos que el expansor el aumento del uso del expansor con válvula metálica central se ve en pacientes con reconstrucción mamaria que deben recibir tratamiento radiante hay varios tipos de expansor la válvula metálica externa otro con válvula metálica incorporada puede ser el 133 o el magnasal hay problemas técnicos en la radioterapia con estos objetos metálicos cuáles son uno es que deteriora la calidad de la imagen otro es que genera dos tipos de artefactos en la imagen uno es en el lugar del disco metálico donde su densidad está fuera del rango de calibración de la tomografía y el otro es la reconstrucción de TAC que genera la presencia del expansor hay muchos trabajos en la literatura les hice un resumen de estos trabajos que se utilizan ases de 6 metros de fotones hay una atenuación para un as de incidencia perpendicular al expansor que se encontraron valores de atenuación entre un 6 y un 10% por eso es que se proponen métodos de compensación dosimétricos corrigiendo la discrepancia entre la dosis calculada y la medida nosotros en el instituto a raíz de todas estas nuevas válvulas con los expansores hicimos un trabajo de investigación dosimétrica en el año 2017 en donde como conclusión de nuestro trabajo era que el expansor metálico central generaba una atenuación de dosis entre un 7 y un 19% en la porción central de la mama este expansor metálico produce una degradación de la imagen a nivel local y global pero como solución técnica la corrección propuesta es una forma de compensar el efecto de esta atenuación simplificando el problema generado por el deterioro de la imagen la atenuación generada por el expansor metálico puede ser compensada por un segmento adicional en este momento nosotros usábamos campos tangenciales por eso es que el trabajo fue elaborado sobre eso vamos a hablar también de una herramienta que tenemos que se llama gating respiratorio esto es la sincronización entre la respiración y la irradiación sabemos que aproximadamente el 6% de las pacientes tiene el corazón muy próximo a la pared torácica y cuando nosotros podemos hacer una inspiración profunda en la paciente alejamos el corazón de la pared y eso nos permite sacarla del campo de irradiación tenemos por ejemplo una tomografía con respiración normal en donde vemos que el volumen del pulmón es más pequeño y cuando le hacemos una respiración profunda este volumen es mayor eso nos permite quitar el corazón de la pared torácica y del volumen de irradiación esto el aumento del volumen pulmonar disminuye el porcentaje de pulmón irradiado aleja el corazón de volumen irradiado mejora la inmovilización y disminuye el movimiento interno obviamente el paciente debe ser una paciente que colabore tiene un pequeño entrenamiento y debe tener una buena capacidad respiratoria como conclusión sabemos que la mejor tecnología ofrece mayor homogeneidad de dosis en los diferentes volúmenes radioterapia debe ser volumétrica esto se traduce en menor toxicidad y efectos secundarios el gating debería utilizarse en todas las pacientes en las cuales irradiemos la mami izquierda deberíamos hacer hipofraccionada en todas las pacientes SBRT en pacientes mayores y de bajo riesgo y esto es un proceso gradual de mejora continua en equipamiento y entrenamiento profesional que es importante iniciar muchas gracias muchísimas gracias doctora Murina por su presentación si es tan amable vamos a formularle preguntas al público sí por supuesto tiene que dejar de compartir su pantalla por favor gracias doctora si tuviera un paciente con quimioterapia post neayuvancia y cirugía y que muestra más de cuatro ganglios positivos ¿irradiaría la axila grupo 1 y 2? sí por supuesto es axila positiva eso lo explicó anteriormente la doctora perfecto entonces ahora doctora vamos a continuar con la pregunta que tiene preparada usted para el público para que puedan votar perfecto hemos puesto la encuesta para que los participantes voten en vivo usted delimita volumen ganglionar como hay tres opciones solo una es correcta y les damos unos 20 segundos para que puedan responder la mayoría eligió digamos la respuesta correcta es el CTB ganglionar definido anatómicamente pero en continuidad entre ellos para abarcar los linfáticos conectores esto es así porque uno digamos debe irradiar no debe quedar espacios entre cada volumen o sea cuando uno habla de volumétrica estos deben estar relacionados a través de estos linfáticos conectores lo que hablamos de volumétrica es en cuanto al volumen de cada región ganglionar bueno y por eso es que es importante definirlo anatómicamente pero que tengan continuidad no que estén separados entre ellos muchas gracias doctora Murina vamos entonces a continuar con el seminario es el turno ahora de presentarles al doctor Daniel Venencia doctorado en física médica graduado en la facultad de matemática astronomía y física de la universidad nacional de Córdoba Argentina jefe del departamento de física médica del instituto Zunino en Córdoba es experto de la comisión internacional de energía atómica profesor de más de 30 cursos internacionales ponente en más de 400 reuniones nacionales e internacionales director de múltiples tesis de maestría y doctorados bienvenido doctor Daniel Venencia le escuchamos bueno muchísimas gracias por esta oportunidad es un gusto ver que hay gente conectada y bueno todos nos conocemos hay muchas caras conocidas dentro de los participantes podemos seguir en contacto más adelante bueno el temario de la presentación va a incluir algunas dificultades que nos encontramos en el tratamiento radiante de la mama vamos a hablar cuál ha sido la evolución tecnológica aspectos relacionados al posicionamiento y la inmovilización que ha habido varias preguntas ya hoy en día la inteligencia artificial debe ser aplicada en la planificación en mama tanto en la generación de estructuras como en la generación de modelos de rapiplan y vamos a ver algunos ejemplos de tratamientos y el manejo de IGRT y GATI y al finalizar la presentación María José va a continuar con una guía de planificación y de control de calidad bueno desde que empezamos a trabajar en radioterapia la irradiación de mama siempre ha tenido muchas dificultades relacionadas a la inhomogeneidad de la dosis complicaciones potenciales en los tejidos normales ya sea por toxicidad cardíaca o toxicidad en otros tejidos normales la respiración cómo la vamos a manejar y otros problemas relacionados a la reproducibilidad de la posición cómo adquirimos las imágenes definición del volumen la modificación del volumen intra tratamiento cómo calculamos la dosis cómo manejamos la heterogeneidad y bueno todo esto ha ido evolucionando con el tiempo y vamos a mostrar cuál es el estado actual si hablamos de evolución bueno radioterapia 2D quienes somos un poco más viejos hicimos radioterapia 2D por muchos años hacíamos contornos externos a los pacientes cuando apareció la tomografía computada fue toda una revolución ya que empezamos a ver la dosis que estábamos entregando a los pacientes y esto nos ayudó sin lugar a duda a poder mejorar en especial los ángulos de cuña que utilizamos para realizar la compensación así como también la presencia del pulmón que permite justamente un efecto sobre la distribución de dosis del volumen la radioterapia 3D a partir de la tomografía computada y tener una tomografía computada de todo el volumen de tratamiento nos permitió justamente tener un conocimiento del volumen completo esto es un video de un CD que hicimos con la doctora Zunino por los años 90 96 creo que fue en el cual teníamos una radioterapia 3D y esto nos permitía justamente tener un manejo de la unión de campos entre las regiones canglionares y el volumen mamario hasta el punto de poder considerar las divergencias de los ACES con tratamientos conformados ahí al mismo tiempo apareció una radioterapia modulada simple a través de la utilización de columbadores multihojas en el cual nos permite tener una intensidad variable utilizando un plano de compensación o una superficie de compensación en el cual uno ya tiene una afluencia de las todas estas aproximaciones están basadas en una planificación directa en el cual no es necesario poder hacer tener realmente los volúmenes sin embargo la radioterapia modulada simplificada digamos fue evolucionando y en el punto de tener volúmenes con colimadores multihojas fue posible a través de una planificación directa realizar una irradiación de todos los volúmenes mamarios de las regiones ganglionares en una irradiación unidireccional entre tiempos de tratamiento corto esta técnica de tratamiento conocido como fill and fill la hemos utilizado durante muchos años y ha sido posible hacer mucho más eficiente el tratamiento en particular como mencionaba la doctora Murina en aquellos pacientes con válvulas expansoras mediante la adición de un segmento adicional nos permitió justamente poder compensar la atenuación este es un estudio que realizamos justamente con esta válvula expansora magnética la atenuación que esta válvula generaba dentro de los campos de tratamiento pero entonces cuando pasamos a una radioterapia volumétrica completa tener volúmenes pero además pasar a una planificación inversa como todos sabemos cada vez que vamos a realizar una planificación inversa con un proceso de optimización necesitamos tener volúmenes y dosis a los cuales vamos a poder entregar a estos volúmenes de ahí la primera aproximación es el utilizar diversos campos de MRT ya sea sliding window o step and shoot en los cuales si vamos a utilizar vamos a tener que poder editar esas fluencias óptimas para poder tener en cuenta justamente los movimientos así como también la respiración otra solución que es la que vamos a desarrollar en esta presentación de aquí es una planificación inversa con una optimización diferenciación de dosis mediante la utilización de BIMA en particular RAPIDAR que es la tecnología que utilizamos pero antes de comenzar con este proceso de planificación veamos otra complejidad más justamente ha sido siempre la inmovilización de la mano la alineación la rotación la reproducibilidad diaria del paciente en el equipo de tratamiento el sistema de movilización conocido por todos y que todos deben utilizar justamente un plano inclinado con la paciente en decúbito dorsal y con la cara mirando hacia el lado contralateral como está esto pero todos saben justamente que aún teniendo una bolsa de vacío la reproducibilidad diaria de esta posición de este paciente es muy variable hay una variación de la posición del isocentro respecto al plano de la mesa porque justamente la paciente puede tener pequeños movimientos longitudinales que hace tener esta variación del isocentro esto reduce el espacio uno necesita un tomógrafo con un board grande justamente para hacer este tratamiento esta actualmente ya hace varios años que no utilizamos el plano inclinado ¿cuál es nuestra posición? lo que vamos a utilizar es un tablero con alas un wind board como se denomina lo cual va a estar indexado a la mesa de tratamiento por una barra indexadora vamos a utilizar una polla cabeza estándar con distintos ángulos que se va a adecuar de acuerdo a la curvatura del cuello de la paciente una polla rodillas y la posición de esta forma vamos a tener una alineación y una rotación reproducible pero además que hago un dato muy importante es que el isocentro de tratamiento va a ser fijo respecto al plano de la mesa tanto en altura en el cual vamos a poner poder colocar una tolerancia ajustada como también longitudinal y en lateral esta es la posición actual en el caso de aquellos pacientes que vamos a realizar un SBRT de mama requerimos un paso adicional en la movilización y en este caso vamos a utilizar una bolsa de vacío pero con el mismo sistema de inmovilización en algunos pacientes puede llegar a ser necesario utilizar un bloqueador respiratorio si el paciente no va a gaitin lo cual vamos a desarrollar más adelante acá podemos ver un ejemplo en el caso particular de un SBRT de mama pero sería sin la bolsa de vacío para una paciente normal la cabeza de la paciente que fue objeto de preguntas durante las presentaciones anteriores va a ser mirando hacia arriba esa es una posición bien reproducible el tecnólogo lo que debe hacer es inicialmente verificar la alineación y la rotación de la paciente en el caso de SBRT vamos a hacer una bolsa de vacío en el cual es muy importante que la bolsa de vacío vaya bien arriba para poder ser una sujeción en la parte inferior de los brazos una vez que tenemos a nuestro paciente en su posición en el caso de no ser un SBRT no tendríamos una bolsa de vacío como digamos había dicho la paciente va a estar ubicada en esta posición y vamos a colocar marcas en nuestra institución no realizamos tatuajes sobre los pacientes sino que vamos a hacer marcas sobre la superficie estas marcas en el tomógrafo lo que vamos a marcar no es el isocentro de tratamiento sino un isocentro de referencia que van a tener marcas sobre la paciente laterales y una marca anterior y la cual la vamos a cubrir justamente con un sticker transparente para poder posicionar a la paciente todos los días obviamente es muy importante que el tiempo entre el proceso de simulación e inicio de tratamiento no sea muy grande la tomografía va a ser una tomografía con cortes de 2,5 milímetros el límite superior la mandíbula el límite inferior debajo del hígado porque necesitamos justamente el histograma dos y volumen del hígado en el caso de paredes torácicas vamos a hacer la tomografía con un volus y vamos a establecer un isocentro de referencia ahí pueden ver las marcas laterales y la marca anterior este isocentro de referencia nos da un punto muy reproducible de la posición del paciente lo que vamos a hacer es vamos a colocar sobre la superficie de los pacientes unos fiduciales metálicos que van a servir como sistema de IGRT ya que lo que queremos visualizar en nuestro sistema de IGRT es el volumen mamario y esto muchas veces no está bien reproducido justamente por las estructuras óseas en el caso de tratamiento de SBRT vamos a agregar reflectores infrarrojos sobre la superficie de ahí entonces cuando tenemos la tomografía vamos a pasarla a nuestro sistema de planificación donde vamos a definir distintos volúmenes es muy importante poder definir con una forma bien determinada estandarizada en cada institución los nombres de cada una de las estructuras ahora qué es lo que vamos a hacer después tenemos todos los volúmenes y vamos a generar un PTB de los CTB que han sido definidos en nuestro caso particular elegimos una expansión de 5 milímetros sobre cada uno de los blancos de tratamiento luego vamos a generar otros PTB adicionales no superpuestos agrupados por grupos de dosis entonces de esta forma vamos a poder hacer una optimización para cada uno de los niveles de dosis que van a incluir dentro del tratamiento ahora qué es lo que ocurre vemos que tenemos nuestros CTB nuestros órganos a riesgo y tenemos que construir un montón de PTB ahí podemos ver aquí la cantidad de PTB así como estructuras adicionales que van a ser necesarias justamente para la planificación este es un proceso que un dosimetrista bien entrenado puede llevar entre 15 a 30 minutos y este proceso justamente puede tener muchas posibilidades de errores de ahí entonces si nosotros tenemos una tarea repetitiva esta puede ser automatizada a través de lo que se denomina script que se utilizan en Eclipse que permiten estandarizar el proceso ¿cómo va a ser? para ello necesitamos diseñar el algoritmo o sea entender de qué forma estamos haciendo esta tarea a través de un diagrama de flujo vamos a estandarizar los nombres a través del TG263 que pueden ser nombres en español pero tienen que tener cierta nomenclatura guiada por este report para que los nombres que yo utilizo pueden ser interpretados por otra institución conociendo las librerías de programación de script puedo generar un código en el cual y una interfaz gráfica a partir de lo cual con una tomografía de planificación puedo generar a través de un script en apenas 15 segundos las tomografías para planificación vamos a ver que en el caso de BIMAT es necesario dos tomografías ya vamos a ver por qué necesitamos estas dos tomografías para poder realizar justamente la planificación una modificada que vamos a llamar con esta estructura en la cual es necesario justamente para poder extender mi influencia de MEAS fuera del volumen de tratamiento y una tomografía donde vamos a realizar el cálculo de la dosis donde los PTB van a estar contraídos de la superficie 5 milímetros de ahí entonces cómo va a ser la planificación en mama mediante rapidad vamos a utilizar 6 m de fotones el isocentro va a ser en el centro de masa de un PTB total que incluya todos los niveles de dosis vamos a utilizar arcos de 240 grados con un colimador de más menos 30 grados en el caso del volumen mamario lograr este objetivo es relativamente simple y con dos semiarcos es suficiente puede existir algún caso en el cual sea necesario por algún motivo disminuir aún más la dosis en la mama contralateral en lo que se conoce como T-BIMAT y en ese caso vamos a utilizar lo que se llama avoidancecto en el caso de la radiación del volumen mamario con regiones ganglionares vamos a utilizar cuatro arcos ya que tenemos distintos niveles de dosis y es un volumen total más complejo para ese BRT de mama que va a ser en cinco fracciones pueden ser tres o cuatro arcos dependiendo la complejidad no vamos a cubrir dentro de esta presentación el tratamiento con APBI ¿cómo sería el proceso de planificación? vamos a tener la tomografía original la tomografía del paciente donde vamos a tener definidos todos nuestros CTB y vamos a generar nuestros PTB y vamos a generar una tomografía modificada basada en esta publicación que está aquí esto es una modalidad existen otras modalidades mediante también la utilización de bolus virtuales pero esta es la modalidad que utilizamos vamos a generar una superficie una región de superficie que está acá que no es un bolus que está sobre el paciente sino una región virtual a la cual le vamos a asignar un número de Hanfield de cero sobre esta tomografía modificada es la que vamos a hacer la optimización ahora en el proceso de planificación necesitamos de alguna forma generar una estructura que en este caso se llama anillo que está acá la cual va a perforzar en la optimización la protección del lado contralateral esta estructura anillo que puede ser realizada justamente va a ser realizada por el mismo script lo vamos a editar de forma tal de priorizar justamente la entrada posterior de la radiación ya que no hay ninguna estructura en esta zona y necesitamos tener mayores entradas por ese lugar de ahí entonces la optimización se va a realizar sobre esta tomografía modificada con estas estructuras virtuales de planificación y una vez que tengamos la optimización realizada vamos a hacer el cálculo de la dosis sobre la tomografía original en nuestro caso utilizando un algoritmo de cálculo triple A y obviamente incluyendo la mesa de tratamiento ¿cómo es el volumen que tenemos para una mama normal? esto sería fíjense ahí tenemos la estructura anillo ahí están viendo los volúmenes mamarios de dos niveles de dosis tenemos la mama contralateral y las estructuras virtuales de planificación es muy importante en el caso de una planificación en todas las planificaciones pero en particular en mama generar un protocolo clínico ese protocolo clínico que es una de las funcionalidades de Eclipse en este caso nos permite establecer los objetivos del plan de acuerdo a nuestro protocolo institucional donde vamos a definir justamente las dosis cuál va a ser el 95% como así también la dosis máxima que vamos a aceptar en el caso particular del SIP no de los otros volúmenes ya que los otros volúmenes van a estar en contacto con un volumen de dosis mayor vamos a definir además los haces que vamos a irradiar que vamos a utilizar o sea la técnica de tratamiento los haces de radiación pero también los haces de setup en este caso una imagen portal anterior lateral y acá está puesto también un convicití vamos a definir cuál van a ser nuestros objetivos de optimización justamente con nuestras prioridades y esto nos va a permitir justamente cuando realicemos la optimización y luego el cálculo sobre la tomografía original tener esta visualización justamente para verificar en tipo semáforo si estamos dando cumplimiento o no a las restricciones dosis volumen cosa de cuando el médico vea el plan sea un plan que cumple con el objetivo institucional de ahí entonces nuestro haz de tratamiento va a ser similar a lo que podemos ver aquí ese sería uno de los arcos que vamos a utilizar en el caso de una mama simple en el caso de una mama completa con regiones ganglionares el proceso es el mismo vamos a tener una tomografía de cálculo y una tomografía de optimización con las estructuras virtuales que en este caso va a tener una forma más compleja fíjense en este caso está incluida la cadena mamaria interna ahí vamos a ver en este ejemplo acá de una mama derecha la complejidad de los volúmenes ahí tenemos fíjense el volumen mamario ahí va a aparecer la región de la cadena mamaria interna es decir un nivel axilar y luego los demás niveles axilares es muy importante tal como mencionó la autora Murina el hecho de que los CTB sean contiguos estén conectados y cuando hagamos obviamente la expansión no queden zonas justamente que nos pueden zonas que no sean irradiadas en la conexión entre los CTB bien nuevamente aquí es imprescindible tener un protocolo clínico el protocolo clínico obviamente tiene que ser definido para el caso que sea una mama derecha o una mama izquierda que sea simple o con regiones ganglionares y obviamente el fraccionamiento también depende acá ahí podemos ver nuestro protocolo de irradiación de mama con regiones ganglionares en 16 fracciones ahí están la configuración del plan los objetivos de optimización y un ejemplo en este caso donde podemos ver que en este caso de acá no estamos dando cumplimiento por ejemplo a la dosis en la región cardíaca de esta paciente en particular obviamente el movimiento de láminas para un tratamiento con irradiación mamaria con regiones ganglionares es más complejo pero por eso en este caso vamos a utilizar cuatro armas en el caso de SBRT de mama acá podemos ver cuál es nuestro protocolo para irradiación del volumen mamario en cinco fracciones el procedimiento va a ser exactamente el mismo decimos que vamos a utilizar generalmente cuando es mama derecha utilizamos tres arcos y cuando generalmente cuando es mama izquierda utilizamos cuatro siempre y cuando con tres logremos el objetivo vamos a eliminar el cuarto arco porque esto nos va a aumentar el tiempo de tratamiento ¿cómo es el proceso de optimización para cada uno de estos tratamientos? básicamente la primera etapa que vamos a hacer vamos a cargar nuestro protocolo clínico donde ya tenemos todas las restricciones de dosis y tenemos las prioridades para cada uno de estos volúmenes lo que vamos a hacer como primera parte de la optimización es justamente poder lograr la cobertura de los PTB y una homogenización de la dosis inicialmente nos vamos a concentrar en los PTB una vez que logramos esto manteniendo una prioridad baja en los órganos a riesgo vamos a ir aumentando las prioridades de los órganos a riesgo de forma tal de lograr el objetivo que estamos buscando un dato importante de tener un protocolo clínico es que mientras uno va haciendo la optimización el mismo sistema le va mostrando si uno va cumpliendo con los objetivos de optimización o no entonces eso es una herramienta muy importante en los protocolos clínicos ahora ¿qué es lo que ocurre? cada vez que hacemos una planificación se puede considerar un evento independiente la paciente 101 es independiente de los demás pero existe la posibilidad a través de lo que se denomina una planificación basada en conocimiento el utilizar las planificaciones previas en nuevos planes para eso esta herramienta que se denomina RapiPlan utiliza la información anatómica y dosimétrica de planes existentes para estimar la dosis en nuevos planes de tratamiento esto por sobre todas las cosas nos va a permitir reducir los tiempos de planificación pero además homogenizar los resultados independientemente de la experiencia del operador para esto es necesario justamente crear un modelo de RapiPlan para mama izquierda para mama derecha si tiene ganglios no tiene ganglios y si bien el sistema requiere solamente de 20 planes para generar un modelo en el caso de mamas como tenemos volúmenes variables tal como mostró la doctora Zunino mamas las podemos diferenciar en mamas pequeñas medianas o grandes en nuestro caso particular requerimos de al menos 50 pacientes para poder justamente que estén distribuidas uniformemente para poder generar estos modelos ¿cómo generamos un modelo de RapiPlan en mama? lo que hacemos es cargar los datos justamente con esta distribución homogénea de volúmenes mamarios realizamos un entrenamiento de nuestro modelo y luego vamos a realizar una verificación de la bondad del ajuste de la estimación y así de esta forma poder hacer una validación con planes que pertenecen al modelo y planes que no justamente para verificar que el modelo funcione correctamente esto lo va a mostrar María José ahora vamos a la última etapa que sería el tratamiento la primera posición del paciente va a ser a través de las marcas de referencia que tiene la paciente sobre su pie sus marcas laterales la marca anterior una vez que la paciente está ubicada en esa posición alineada con las marcas láser vamos a desplazar hacia el isocentro de tratamiento ahí podemos utilizar las imágenes portales o utilizar un sistema de IGRT de Exactract para poder posicionar a la paciente en su posición definitiva en el caso de tener fiduciales sobre la superficie esto nos permite justamente son de gran ayuda porque nos permiten verificar la mama propiamente dicha y no las estructuras óseas el gating como dijo la doctora Murina es de super necesidad en el caso de mama izquierda principalmente porque el hecho de tener una paciente en la fase respiratoria de inspiración permite aumentar el volumen pulmonar pero así también alejar la región cardíaca del volumen de tratamiento en el caso particular de los pacientes con gating nosotros reducimos los arcos pasamos de 240 grados a 210 grados justamente para poder disminuir el tiempo de irradiación del arco para cuando uno hace un tratamiento en el caso de una mama no es necesario tener una tomografía 4D ya que lo que vamos a hacer es una tomografía en inspiración lo que sí es importante es verificar que el grado de inspiración sea el mismo en tomografía y en el equipo de tratamiento y ahí pueden ver los arcos que están un poco reducidos nosotros en nuestra institución tenemos dos sistemas de manejo de gating en caso particular de uno de los equipos tenemos el sistema de BrainLab a través de ExactTrack que permite verificar el movimiento relativo entre reflectores infrarrojos que están sobre la superficie del volumen mamario y sobre una estrella que está fija esto justamente este movimiento va a permitir detectar cuál es el movimiento respiratorio del paciente y a través de los fiduciales justamente poder detectar ese movimiento y así gatillar la irradiación cuando está en un 20% de la máxima inspiración en el caso del sistema RPM de Variant que tenemos en Truvin lo que vamos a hacer es vamos a ubicar a la paciente en la posición de tratamiento vamos a colocar los fiduciales sobre la superficie vamos a colocar el reflector sobre la superficie del paciente ahí está el tecnólogo colocando los fiduciales sobre el volumen mamario vamos a alinear a la paciente utilizando las marcas laterales y la marca anterior y luego le vamos a decir a la paciente que inspire y vamos a colocar en la posición del isocentro de tratamiento obviamente esto requiere un entrenamiento del sistema RPM que justamente el tecnólogo debe entrenar al equipo y definir cuál va a ser la fase respiratoria que va a elegir y elegir justamente la máxima inspiración para poder definir el punto máximo y de ahí el 20% que es la ventana que vamos a elegir de ahí entonces como podemos ver aquí la irradiación o la adquisición de imágenes va a ser realizada en la fase de inspiración con una ventana de un 20% vamos a ver aquí ahí tenemos en el caso de Truvín podemos obtener en la fase de inspiración ahí estamos obteniendo la imagen de kilovoltaje lateral y podemos en la misma posición sin ningún giro de gantry poder utilizar en inspiración la imagen anterior como pueden ver es muy importante que la paciente tenga un sistema de visualización de su movimiento respiratorio para hacer más fácil la sincronización de ahí si fuese necesario podemos realizar un combisití no es uso habitual y no es parte de nuestro procedimiento pero si fuese necesario podemos justamente hacer en el mismo proceso de inspiración y comenzar a adquirir las imágenes en nuestro caso particular cuando hacemos un combisití lo hacemos con un FOB reducido en el cual va a ser un combisití 4D pero en un FOB reducido para poder reducir justamente la rotación del gantry y así hacer más rápido la adquisición de las imágenes el tratamiento del paciente es un tratamiento simple ahí podemos ver en el caso de un gaiting el paciente está en inspiración el tratamiento está gatillado ahí se está irradiando el gantry va a girar mientras estamos entregando la radiación cuando la paciente suelta el aire se corta el tratamiento ¿cuáles son los tiempos de tratamiento que vamos a requerir con ambos equipamientos? en el caso de una mama como tenemos dos arcos tenemos un tiempo de aproximadamente dos minutos con el trubín con un haz de 6X no utilizamos hazes sin filtro aplanador porque es un volumen grande y la dosis va a variar mucho en todo el campo en el caso de un novalis 10 tarda alrededor de tres minutos y este tiempo se aumenta en el caso de utilizar cuatro arcos pero no es proporcional al tiempo la cantidad de arco si es necesario utilizar gating el tiempo adicional que se va a agregar va a ser entre tres a cuatro minutos para concluir podemos decir que el BIMA posibilita un tratamiento rápido que provee una adecuada distribución de dosis y diferenciación de la dosis en el tratamiento de la mama el uso de Scrib sin lugar a duda permite aumentar la eficiencia en la generación de estructuras o sea la inteligencia artificial en particular en mama juega un rol fundamental usar protocolos clínicos permite homogeneizar los parámetros de planificación y criterios de aceptación de planes de tratamiento el RAPI-PLAN que es una herramienta digamos una planificación que está basada en el conocimiento utilizando la información anatómica de osimétrica de planes previos que han sido aprobados para obtener restricciones de dosis seguras en nuevos planes los óptimos resultados son más independientes de esta forma del operador y obviamente para asegurar una adecuada protección cardíaca es necesario la utilización de un gating respiratorio muchas gracias muchas gracias doctor Daniel Venencia por su presentación a continuación le voy a formular dos preguntas doctor Venencia y bueno ya sabe usted que luego en el chat hay muchísimas hay más de 30 solo le digo eso para empezar la primera si es tan amable doctor en los casos de mamas muy voluminosas y pendulares ¿cómo logran que el volumen mamario no se termine superponiendo en la zona axilar sin inclinación? ¿estos son los casos de tratamientos 3D y MRT? no en nuestra institución todos los pacientes se tratan con BIMA todos los pacientes no hacemos más campos tangenciales 3D ya hace bastante tiempo entonces en ese caso si tenemos una mama voluminosa el pliegue que supongo a lo que se refiere que me estás haciendo la pregunta no va a ser un problema porque estamos irradiando el volumen axilar y no vamos a tener un aumento de la dosis por campo tangencial siguiente pregunta los resultados dosimétricos tiempo de planificación y nivel de complejidad en BIMAT rapid arc ¿es justificable versus la radioterapia modulada simple fill in fill totalmente justificable vuelvo a recalcar que es muy importante en este proceso utilizar las herramientas que nos dan los nuevos sistemas de planificación el definir un protocolo clínico es uno de los primeros pasos ya que justamente esto homogeniza el trabajo y lo hace más eficiente hacer un script de una tarea repetitiva justamente hace que no haya un error humano dentro de la planificación y como un tercer nivel de complejidad vendría a ser justamente el hecho de utilizar rapid plan o sea la experiencia previa en nuevos planes el tiempo de planificación de un paciente lo va a mostrar un poco María José pero es muy rápido justamente teniendo todas estas herramientas uno puede hacer un muy buen plan de una mama simple en 30 minutos y en el caso de una mama con regiones ganglionares unos 15 minutos más uno logra tener un adecuado plan de tratamiento muchas gracias doctor Venencia entonces vamos ahora a pasar al turno de votaciones les pedimos a los participantes que puedan votar el doctor Venencia ha dejado preparada una pregunta para todos ustedes en la cual tienen cuatro opciones solo una es la correcta porque es necesario utilizar una región de superficie durante el proceso de optimización en un tratamiento de BIMAT están votando bueno doctor aquí tenemos los resultados su opinión al respecto y nos dice cuál es la respuesta correcta bueno la respuesta correcta es la que todos respondieron lo cual me llena de satisfacción que entendieron todo lo que estamos hablando cuando uno hace un tratamiento de IMRT uno tiene la posibilidad de evitar la afluencia pero cuando uno hace un tratamiento de BIMAT en realidad uno tiene aperturas para cada ángulo y no tiene una afluencia puede pensarlo como una afluencia total entonces debe utilizar algún proceso virtual en el cual uno pueda extender la irradiación por el caso justamente de que haya movimientos por respiración o un pequeño cambio del volumen de la superficie el objetivo justamente es la extensión de esta afluencia hacia la superficie muchísimas gracias doctor venencia vamos a continuar en este caso con la última panelista de este webinar les presento a continuación a la bioingeniera María José Almada especialista en física de la radioterapia en el Instituto Zunino de Córdoba Argentina bienvenida tiene la palabra buenas tardes a todos bueno ya en esta última parte del webinario yo les voy a hablar de planificación y control de calidad en radioterapia volumétrica en cáncer de mama resumiendo las etapas de planificación de un tratamiento luego de la tomografía viene la delimitación de los volúmenes por el radio oncólogo la creación de las estructuras de planificación la colocación del plan de tratamiento y los gases los objetivos dosis volumen la definición de los mismos y posterior a la optimización y el cálculo la evaluación del plan en esta presentación nos vamos a centrar en los tres ítems del medio utilizando script protocolo clínico y rapid plan en una segunda parte de la presentación vamos a hablar de control de calidad en mama usando cálculo independiente y portendosímetro el script entonces que son líneas de promogramación que nos permiten automatizar estructuras en este caso en mama en este caso estamos aplicando un script para una mama en el ejemplo es una mama izquierda de 16 fracciones y el script lo que nos va a hacer va a ser la generación de todos los PTBs y la generación de dos tomografías la tomografía original que es la tomografía de simulación y la modificada como nombraba antes el doctor Verencia la principal característica que tiene es la estructura superficie con unidades Hanfield de cero la cual la vamos a unir al contorno externo para así expandir el contorno externo por otro lado otra de las estructuras que tenemos es el anillo que lo que va a hacer va a ser forzar la protección contralateral en este momento lo que ven es la edición de esa estructura anillo permitiendo así la entrada de los haces de forma tangencial como del lado posterior una vez que tenemos ejecutado el script vamos a proceder a la aplicación del protocolo clínico como se dijo anteriormente el protocolo clínico cuenta con los objetivos del plan la técnica de tratamiento la energía los haces de tratamiento cuáles van a ser las imágenes de setup que se van a utilizar en ese tratamiento los objetivos tanto del PTB como las restricciones a los tejidos sanos y también la evaluación del tratamiento para aplicar un protocolo clínico vamos a ir a estructuras nuevas estructuras a partir de un protocolo clínico en este caso vamos a seleccionar el protocolo para una mama izquierda de 16 fracciones simple o sea que no tenemos regiones ganglionares y luego nos vamos a ir a la parte de planificación vamos a crear nuestro plan vamos a dar la energía en este caso es IMEP de fotones y luego como pueden ver en la parte inferior ya se encuentran los campos tanto de tratamiento como las imágenes de setup vamos a apagar todo y solo dejar prendido el PTB total que es una suma de todos los PTB de planificación vamos a elegirlo y vamos a ajustar el isocentro a los campos una vez que se ajuste el isocentro a los campos ya podemos ir a la parte de optimización la optimización vamos a tener dos partes primero se van a cargar las restricciones dosis volúmenes que venían dadas por el protocolo clínico que seleccionamos y luego vamos a ejecutar rapid plan el cual va a depender de la localización los volúmenes involucrados y también el fraccionamiento como pueden ver en el lado izquierdo ya se presentan los PTB y los tejidos sanos con las restricciones y las ponderaciones que vienen dadas por el protocolo clínico luego vamos a seleccionar nuestro rapid plan como vuelvo a repetir una mama izquierda de 16 fracciones vamos a hacer la asignación de los PTB de rapid plan a los PTB de la planificación que estamos realizando y luego vamos a asignar las dosis a esos PTB en este caso tenemos dosis de 52 grades de 40 y de 43 una vez que terminamos vamos a generar las estimaciones y objetivos van a ver que en bandas se nos van a presentar las generaciones las estimaciones de rapid plan acá se pueden ver las bandas que básicamente ¿qué son? son la experiencia anterior que nosotros obtuvimos en planes anteriores aplicadas a nuestro nuevo plan vamos a ir recorriendo corte por corte y también verificando el cumplimiento de nuestros objetivos si ven en la parte inferior de la pantalla hay una de las pestañas que se llama objetivos del plan esto es una forma muy buena de visualizar a ver qué constraints se están cumpliendo y cuáles no es una codificación de semáforos que nos muestra en color verde los constraints que se cumplen y en rojo aquellos que no se están cumpliendo por lo tanto uno puede ir viendo cuál constraint no se está cumpliendo y poder ir a modificar tanto las ponderaciones como alguna dosis que se quiera una vez que obtenemos todos los constraints en verde sería lo ideal para luego pasar a la etapa del cálculo cómo vamos a realizar el cálculo lo vamos a realizar en la tomografía original que era la de simulación pero el script nos había dado los PTB y los CTB contraídos 5 milímetros del contorno externo en esta tomografía el algoritmo que vamos a usar es triple A en nuestro caso tenemos la versión 15.6 y la grilla de cálculo es de 1.25 milímetros para ir al cálculo es muy importante debemos copiar el plan que obtuvimos en la tomografía modificada lo copiaremos en la tomografía original luego luego le podemos le podemos dar un nombre representativo para ubicamos cuál es el plan que se está calculando en la tomografía original y no el de la optimización en la tomografía modificada y posteriormente pasaremos a calcular en este caso vamos a tener que hacer una renormalización debido a que el contorno externo en la tomografía original es menor al de la tomografía modificada que si recuerdan tenía la extensión del volumen superficie de 12 milímetros acá podemos ver cómo va avanzando la etapa de cálculo una vez que el cálculo concluyó vamos a ir a verificar los objetivos del plan si se están cumpliendo en este ejemplo todos los objetivos dan en verde luego vamos a apagar dejar solamente prendidas las dosis y los volúmenes en cuestión podemos hacer una visualización de nuestros HDB vamos a verificar el PTB de 52 Gray el PTB de 43 y el PTB de 40 si uno quisiera también podría verificar los tejidos normales y luego colocamos dosis representativas a cada volumen y vamos a hacer un seguimiento corte a corte de la distribución de dosis obtenida ¿para qué? para ver si tenemos zonas de subdosis o zonas de puntos calientes y ver si nuestro plan ya está listo para ser presentado al médico en el caso de que tengamos que corregir algo se vuelve a optimizar en la CT modificada y el plan obtenido nuevamente se debe copiar en la tomografía original y volver a calcular es un proceso iterativo supongamos que nuestro plan fue aceptado por el médico bueno la etapa que sigue es el control de calidad ¿qué es el control de calidad? la validación del proceso de cálculo que realizó el sistema de planificación ¿quiénes son los responsables? los dosimetristas y los físicos médicos en este caso de radioterapia volumétrica en mama el control de calidad va a estar basado en cálculo independiente que en nuestra institución contamos con el sistema RADCAL la versión 6.2 y con portal dosimetri que la irradiación del portal dosimetri es realizada por los tecnólogos para generar el punto de cálculo independiente lo vamos a se genera en eclipse que luego se va a exportar a RADCAL este punto lo vamos a ubicar en una zona de dosis alta siempre que esa zona sea de dosis homogénea vamos a tener un nivel de tolerancia menor al 5% y un nivel de acción mayor al 10% esto es un muestreo de 167 cálculos de RADCAL de los cálculos independientes donde se puede ver que el mínimo está entre menos 4.55 y el máximo entre 3.12 pero si pueden ver del gráfico de barras la mayoría de nuestros pacientes se encuentra entre el menos 1 y el 1% cuando hablamos de portal dosimetri ¿cuál va a ser el algoritmo que vamos a utilizar? el PDIP el portal dos image prediction vamos a ir a planificación crear un plan de verificación vamos a elegir que el método de verificación sea la predicción de dosis portal vamos a restablecer el colimador y la camilla cero y no vamos a dividir los campos en arcos vamos a realizar luego de la irradiación el análisis gamma con 3% 2 milímetros y un 3 volt del 10% el nivel de tolerancia es mayor al 95% un nivel de acción un nivel de acción del 90% y la comparación que se realiza en este caso es una comparación absoluta este es un muestreo de 210 portal dosimetri realizados para mama donde el mínimo se encontró en menos 90.1% nuevamente si pueden ver desde el gráfico de barras la mayoría de los portal dosimetri se ubicó del 95% a 100% la comparación de portal dosimetri nuestra institución cuenta con cuatro aceleradores tres novales TX que poseen un portal AC1000 y un novales Truebin el cual posee un portal AC1200 se compararon los campos la obtención de los portals dosimetri por cada equipo y se dio una leve mejoría en lo que se refiere al Truebin pero que viene dada por la mayor resolución que tiene este portal dosimetri que pasa de 1000 a 1200 esto nos llevó a hacer otra comparación comparamos los arcos de mama los resultados que obteníamos del portal dosimetri haciendo irradiación de arco por completo o irradiación de segmentos pudimos ver para todos los aceleradores que el efecto de segmentar el arco para dosimetría portal no presenta diferencias estadísticamente significativas por último concluyendo podemos decir que el proceso de planificación utilizando script protocolo clínico y rapid plan es un proceso directo de 30 minutos en caso de que tengamos una mama con ganglio se puede incrementar un poco más el tiempo debido a que hay un incremento de la complejidad la utilización de script protocolo clínico y rapid plan permite obtener resultados que son independientes del operador y el cual paciente específico mediante cálculo independiente y portal dosimetri es rápido y siendo de mucha utilidad la adquisición de las imágenes portales por los tecnólogos por último decir que en institutos uninos se cumplen todos los protocolos de nuestro país con respecto al COVID-19 muchas gracias muchas gracias doctora María José por su presentación para concluir quería poder hacer una ronda de últimas consideraciones con los cuatro panelistas y me gustaría empezar por la doctora Zunino ¿Quieres que haga un tipo resumen o quieres que la gente me pregunte? No doctora si quería hacer un resumen de lo que hemos abordado en este web Sí, cómo no Sí, cómo no Me gustaría insistir en que debemos dar una extrema importancia a la calidad del tratamiento de mama También quiero remarcar lo que dije que si bien nosotros basamos nuestras decisiones en los resultados de los metanálisis de Oxford y de otros metanálisis también hemos actualizado nuestros criterios tomando para la decisión todos los factores que actualmente se conocen en el caso de mama Ya no podemos estandarizar pacientes con un gallo positivo más toda la radioterapia de todos los gallos pacientes con tal edad pacientes con tal no, no, no no, no ahora es importante desde el punto de vista clínico conocer que existe lo que se llama medicina personalizada basada en el conocimiento científico que a veces es indirecto como por ejemplo para tomar nuestra decisión de irradiar con distintas dosis distintos volúmenes de la mama es indirecto porque nos hemos basado no en ensayos randomizados no en ensayos controlados mucho menos en metanálisis pero sí en dónde están las células neoplásticas y cuáles son los métodos diagnósticos que disponemos hoy que no los teníamos hace 20 años es importante conocer que si bien la radioterapia prolonga sobrevida disminuye tasa de accesibilidad local también puede aumentar la mortalidad por infarto de miocardio o enfermedad coronaria hoy hicieron esa pregunta de la guía de la RTC de que no les da el campo superior de la supra y ya de involúmenes porque si la supra clavicular es muy extensa como la hacíamos antes para no tener residiva lo que van a tener es una lesión una obstrucción de la carótida y la carótida es importante y si pasa los 50 de ahí tiene más probabilidades de obstrucción entonces tenemos volúmenes irradiar y tenemos tejido sano tenemos tecnología entonces capacitación aplica la tecnología Daniel mostró muy bien cómo es la técnica Patricia mostró muy bien cómo son los volúmenes y dejemos de hablar de campos en radioterapia hablemos de volúmenes en radioterapia en mama y en todas las patologías entonces pacientes y no grandes estantarizaciones protocolo para todo control de calidad entrenamiento del equipo terapéutico y estamos disponibles nuestro centro tiene las puertas abiertas para lo que puedan necesitar de nosotros nos encanta mostrar y nos también nos encanta escuchar las críticas de manera que oídos abiertos corazón abierto y la mente siempre abierta para que todo el mundo pueda disfrutar del intercambio que es lo que nos permite esta tecnología en tiempos del COVID muchas gracias doctora Zunino le comento que son más de 450 las personas que están conectadas ahora de más de 20 países con relación a esto que usted hablaba de compartir entonces ahora le damos el turno palabra a la doctora Murina por favor bueno para cerrar y finalizar el nuevo concepto de radioterapia volumétrica sobre todo en mama deberíamos emplearlo esto de que no hablemos más de campos hagamos volúmenes tenemos la tecnología tenemos las herramientas para hacerlo y a medida que vamos a ir dibujando y estas regiones lo que queramos irradiar es porque lo estamos viendo entonces aprovechemos las herramientas que tenemos nos guiemos por las guías que nos sirven para delimitar estos volúmenes y hacer una mejor radioterapia con mayor precisión con menor toxicidad y que esto pueda ser digamos utilizado en todas partes muchas gracias doctora Murina doctor Venencia su turno de palabra bueno yo quisiera decir que el proceso de planificación en mama es muy complejo creo que cada uno tiene que hacer un diagrama de flujo en ver en qué etapa está y ir optimizando cada uno de los pasos hasta llegar a un proceso bien eficiente los contornos la definición de los campos pensar que si uno tiene gran cantidad de pacientes el resultado de una planificación no puede depender si lo hace el físico de más experiencia o el otro sino que tienen que ser todos los tratamientos con la misma calidad entonces por eso es muy importante protocolizar y poder establecer criterios adecuados de aceptación que sean protocolizados en cada institución doctor venencia doctora almada su turno para finalizar bueno adhiriendo un poco a lo que dijo el doctor venencia la importancia de los protocolos y también la importancia del control de calidad que es una de las últimas etapas que nosotros tenemos en el filtrado de errores para finalizar quería finalmente despedirme de ustedes comentándoles que los estaremos esperando nuevamente el próximo jueves 13 de agosto tendremos un nuevo webinar sobre SBRT en cáncer de próstata experiencia institucional con el instituto Zunino en el mismo horario que el día de hoy quiero destacar a los cuatro panelistas hoy presentes que comparten su conocimiento desde Córdoba Argentina profesionales comprometidos con la educación médica continua muchas gracias por compartir sus experiencias muchas gracias a los asistentes yo por mi parte me despido junto al equipo de Interoncology esperando volver a reunirnos como les dije antes el jueves 13 de agosto en esta serie de cuatro webinars que tiene preparado el instituto Zunino con dedicación para todos ustedes recuerden inscribirse previamente en nuestra página web www.interoncology.com también en la página web del instituto Zunino y seguirnos en las redes sociales del instituto Zunino y de Interoncology saludos un fuerte abrazo a todos y buenas tardes buenas noches gracias gracias gracias